Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre pidió la paz para Ucrania y recordó el sufrimiento de las víctimas de la guerra. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Durante su catequesis, el Santo Padre también condenó que el dinero se gaste en armas y no en comidas. El Papa Francisco deseó este miércoles que en Ucrania llegue pronto a la paz y recordó el sufrimiento de los ucranianos, mientras que su enviado para mediar el conflicto, el cardenal italiano, Mateo Zuppi, se encuentra en Moscú para reunirse con varias personalidades. Mañana jueves, celebraremos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Que el ejemplo de la protección de estos dos apóstoles nos sostengan a cada uno en el seguimiento de Cristo. A su intercesión encomendamos al querido pueblo ucraniano. Para que encuentre pronto la paz, hay muchos sufrimientos en Ucrania, no lo olvidemos. Afirmó el Santo Padre en la audiencia general de este miércoles, celebrada en la Plaza de San Pedro. Durante su catequesis, el Papa Francisco también condenó que el dinero se gasta en almas y no en comidas. Oremos por el Santo Padre por cada una de sus intenciones. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!